Vení, doctor, vení. Buen día, Eduardo. Buen día a todos. ¿Qué haces, querido? ¿Bien? Bien, con un poco de dolor de garganta. Siempre me ataca el invierno dos o tres veces. ¿Otra vez COVID? No, no, otra vez COVID no. No, no, estoy vacunado. No, me duele siempre, todos los inviernos sufro de la garganta yo. Y si no me pongo un pañuelo de seda, cuando me pega un frío me mata. Es normal, ¿no? Que haya gente que... Es normal que digas estas cosas y es normal. No te hagas, es fabaloro. Por más que la mona se vista de seda... La mona queda. La mona queda. Eso te pasa a vos. Algo que se me ocurrió. Y al negro oro le pasaba a vos. Y al negro oro también. Una vez por año se ponía el pañuelo de seda porque tenía dolor de garganta. Es que nosotros somos estrellas. Perdón, se inyectaba corticoides solo el que usaba por qué. No podía hablar, no podía hablar. De cadrón. No, pero aunque te parezca mentira, y lo deben saber bien ustedes que hacen dos turnos, la garganta se resiente mucho en este laburo. Sí, por supuesto. Llevo un momento del día que no te da más. Yo a la noche hay momentos que no me da más. Sí, sí, claro. Más que uno está hablando. Bueno, no, la historia es que estoy muy confundido, pero no es la confusión que ponen en televisión y todo. Confundido como ciudadano normal, que creo que deben ser todos, con el tema de las vacunas. Pregunto, doctor, el gobierno, ¿tiene noción a quién vacunó y a quién no? Sí, tiene. No sé si cruzan los datos, pero hay un lugar donde se concentran todos los datos, supuestamente. Hay un registro que se llama CISA. Yo creo que de una parte de la población sí, pero creo que perdió el control de los que vacunó, de los que no vacunó, ¿con qué los vacunó? Recién estábamos hablando con una señora que estaba muy afligida porque su hijo, que tiene una cardiopatía congénita, operado, etc., es persona de riesgo de 14 años, debería recibir la vacuna moderna y está ansiosa. Yo le digo, mire, hace dos días que llegó, espere un poco que se... No, pero ¿sabe qué? En los pueblos del interior de la provincia de Santa Fe, por lo menos... Ah, lo decimos siempre. Se pierde el control. No llega nada, claro. Una señora fue... Es como los muertos. Fue con su mamá, perdón, con su hija chiquita, a un vacunatorio, llorando, y la vacunaron. Ahí está. Si a vos te dan las vacunas marcadas, ¿cuántas para quiénes? No, te dan cuántas, ¿para quiénes decís vos? Bueno, pero te anotan, pero si no me dan la segunda dosis a mí, se la dan a uno que va, porque están yendo a algunos lados, que dicen, yo esperé y me vacunaron. Vos tenés razón. Mirá, Eduardo, hay mucho desorden, sobre todo, entre Cava y la provincia de Buenos Aires, porque hay gente que se anotó en los dos lugares. Claro. Ahora tienen un drama, porque me acaba de escribir una señora, mire, yo me di la primera dosis de Sputnik en la provincia, ¿y cómo me doy la segunda en Capital? No, no, y la verdad que es un lío, no pueden. Mi hijo y mi nuera, tienen 34 años, ya están vacunados con las dos dosis. Yo tengo 68 y tengo una. Y tengo una sola. Por eso te digo que es un descontrol. No, no, es el plan de la doctora Bisotti. El otro día me dijo... Igualmente vos con una dosis te alcanza, porque vos ya tuviste COVID. No es por peligro de la enfermedad, es por el descontrol. Porque mi hijo me dice, papá, ya tengo dos dosis, y a ella también. Y yo tengo 68 y ya se me venció hace un mes. Pero hay mucha gente mayor de 60 que no tiene la dos dosis, y hay gente de 29, 30 años. 2.400.000 que son mayores de 60 años. Pero podemos sospechar que entre las vacunas que se afanaron, las que se dieron a los que van al hipódromo y dicen, yo tengo que vacunar a los que soy mayor, bueno, pase. Y lo vacunan. Y los que estamos como boludos esperando que nos llamen, hay un descontrol. Sí, no está claro cómo se hace. Mirá, no sabemos cuántas recibimos en total. No, no, eso no lo vas a saber nunca. Nunca. ¿Quiénes se recibieron? Se las recibieron. ¿Con quién? ¿Cuántas le dieron en la segunda dosis? ¿A cuántos no? ¿A cuántos la segunda dosis que me tocaba a mí, se la dieron a otro que pasó y dijo a mí se me venció hace dos meses? Bueno, pase y vacúnese. Ahora ponen, vení y vacunate con lo que haya. Es un desastre, así no es. Sí, ahora ni siquiera tenés que pedir turno. Nada, pero sí, entonces, van todos los que no pidieron turno. Y los que estamos esperando no nos van a vacunar. Está mal hecho, doctor. No, no, que está mal hecho no está en ningún lado, lo venimos diciendo desde febrero de este año, que esto está mal, que no hay un plan de vacunación, que vamos viendo y vamos organizando de acuerdo a lo que conseguimos. Sumémosle las vacunas esas escondidas, supuestamente, que no se sabe de quién son, y las robadas. El Ministerio de Seguridad de la Nación dice cumplir con, yo sé cuánto tengo que mandarle a cada jurisdicción y se las mando, después que haga cada uno lo que le parezca. Doc, Babi dijo, porque me quedé pensando en eso, dijo, no, 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 quédate tranquilo que yo ya tuve COVID, estoy vacunado y yo ya tuve COVID, por eso no tengo COVID. Babi y yo, bueno, vos también tuviste COVID y tenés una dosis. No, yo tengo las dos dosis. O tenés las dos dosis, no importa. Yo tengo una dosis de Pfizer y él tiene una de COVID. ¿Podemos tener COVID o no? Nosotros tres, que ya tuvimos COVID y estamos vacunados. Nosotros tres sí podemos tener COVID, pero no vamos a enfermar de COVID. ¿Podemos contagiar? Podemos tener el virus, podemos contagiar, pero tenemos el 98% de chance de no enfermar. Ok, pero podemos contagiar. Sí, claro. O sea, ese es el problema, ¿no? Claro, claro. El virus lo podés tener siempre. Sí, sí, sí. Es más, ahí me dijeron que con las dos dosis podés llevar el virus. Sí, sí, por supuesto, está clarísimo. Llevarlos. Lo que te garantiza la vacuna que no te van a internar. Pero hay que seguir cuidando al resto. Obvio. Claro. Obvio. Con el virus ocurren tres cosas, el virus y el ser humano. Se infecta, lo lleva y lo enferma. Te infecta. Claro. Va en el silo tuyo, va con vos. Y te enfermas y eventualmente están dadas las condiciones para enfermar. O sea, hay que seguir cuidando al otro. Y hay que seguir hisopándose permanentemente. Sí, cada vez que uno tenga algún síntoma, ponga. Cualquier síntoma, voy sobreseguro. Por eso te dije hoy, dijiste que me duele la garganta y acá te suscribimos los dos. No, hoy yo me voy a hisopar, pero igualmente... No cuesta nada. No, no, no. Mi hisopada se va a pasar hace cuatro días. Pero el problema, porque yo lo tengo ahí cerca de casa y me da el resultado del acto. Pero el problema es ese. El problema es que mi garganta, todos los inviernos, menos el invierno pasado, que tuve COVID, pero tuve la vacuna contra la gripe. Claro. Entonces, no me dolió. Pero yo tengo placas permanentemente, porque a mí me operaron de anguígdala, que es un gran error, porque son los fusibles de la garganta. Y antes, a una edad, te operaba y te sacaba. Sí, a mí me sacaba también. Y sufrías toda tu vida, sufrías de dolor de garganta. Te cambiaban las amiglas por un helado. Claro, es más... ¿Te acuerdas? Exactamente. Sí, también era un dolor tan cruel. Con la guillotina te sacaban las amiglas. Tan cruel. Yo me puse el bañuelo y ya estoy mejor. Pero cuando tomo frío, en verano duermo con bañuelo de seda. Y no puedo dormir de nudo. Duermo con pijama. Qué suerte. No, no podés dormir de nudo porque quien duerme al lado tuyo, sufre. Es como dormir con un chancho. Es como vivir con un chancho. Exactamente lo mismo. No, nosotros nos dijimos eso. No, no, no. Jamás. De ninguna manera. No, no. Yo dormía como un chancho. Con un chancho en el campo. El olor... Digo, no, el chancho se acostumbró a los 10 días. El chancho se había acostumbrado a todo. Bueno, no, en serio. Realmente es preocupante esto. Porque ayer me empezó a preocupar. Agarré, saqué mi cartón de vacunado. Digo, ah, mierda, pero esto venció hace un mes. Yo no llamo en el teléfono. No, pero venció. Y nadie me llama. Ah, y otra cosa. Es que no venció. Dile que lo vieron y te dice que no ven. Cuando me anotaron un número equivocado del documento. Entonces cuando llamé a Cuidate, le dio el número, me dice, pero no figura acá. Le digo, 10, 56, 26, 34. Sí, sí. No, 32. No, bueno, póngalo bien, por favor, porque hay cantidad de gente conchabada. De acuerdo a mi documentación, yo supuestamente me vacuné en Barracas. Claro. Y en verdad me vacuné en Villacrespa. Pero ve que está todo mal hecho. Está todo, es un despelote esto. Pero de verdad, hoy lo pensaba. Quise sacar el cálculo, la memoria, de decir, bueno, a ver, se afanaron, no se sabe si 3.000 o 80.000, porque se vacunaba un tipo, pero se vacunaba el chofer y la amiga y la amante y la prima. ¿Sabés la cantidad de amantes que se han vacunado? No, salvamos a los amantes. ¿Eh? Hay que salvar a los amantes. Hay que salvar. No, primero a los amantes y después a la mujer si queda. Pero ¿sabés la cantidad de amantes? ¿Me contabas? Sí, puede ser. No, no, me contabas. Me mandó el intendente a vacunar. Sí, sí, pasa. No, porque nosotros, como en las películas, trabaja Robert Mitchell, pero abajo hay un montón que hacen de indios. Claro. Todos estos se vacunaron, nos afanaron, que es el gran problema nacional. Nos han afanado todas las vacunas de entrada. Más las que se robaron y las tienen guardadas para cuando venga la elección que los fiscales de ellos tengan a 2-2. Vacunado VIP y Olivos VIP. Todo. Cuarentena VIP. Me hace acordar tanto al pueblo francés antes de la revolución que comían la cabeza del pescado, la cola que tiraban. Yo me pregunto, esto del Olivos Gate o Olivos VIP, como lo llamaste recién, pero para que alguien vaya a Olivos tienen que aceptar, alguien tiene que aceptar. Bueno, claro, obviamente. Sí, alguien tiene que invitar. Yo no fui nunca. ¿En otra época? Nunca fui en mi vida. No, no te perdés nada. No, no, fui a ver cuando repatriaron los restos de Eva Perón. Pero nunca fuiste ministro de la provincia de Buenos Aires. Pero nunca fui a la quinta de Olivos. ¿Me jodés? No. Como ministro de salud, ¿nunca te invitaron? No. La vi a la presidenta muchas veces en la Casa de Gobierno, en el despacho, muchas veces. Algunas veces en el despacho de masa. Ah, bueno, cuando estaba Cristina de presidente Olivos era... No entraba nadie. La verdad que no me acuerdo, pero... Nadie. No, no entraba nadie. No, no entraba nadie. Ahora... Pero todas las reuniones se hacían en Casa Rosada. No, no entraba nadie. O en el Ministerio de Salud, que la ministra era de Cielo Caña. Sí, pero hay una cosa, ¿no? Ayer me decía Agustín Rodríguez, Flor de Florencia Peña, además de estar promocionando la película que sale hoy de ella. Ah, es cierto. ¿En serio sale una película? En serio sale una película. ¿Sabés quién la produce? No. La Matanza. ¿El municipio de La Matanza? El municipio de La Matanza. ¿En serio? ¿En la universidad o en el municipio? Ah, ¿en serio? Sí, sí, en serio. ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo se llama las que van a los programas así? Panelista. 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 Escuchame. A ver. Pasé el tráiler. No sabía. Que si vos me hubieses visto con la atención que yo te veo a vos, hermano querido, lo hubieses visto el tráiler. No, pero esa parte no la vi. La panelista. La panelista. Una mina que quiere llegar a toda costa. Juego de espejos. Esperá, estoy leyendo Página 12. Tal vez no es la mejor forma de ver el retrato crítico. El director, el guionista y el director, se llama Maximiliano Gutiérrez. ¿Qué? Estreno, se estrena ahora. Esperá, te quiero buscar. ¿En serio? Estoy buscando el financiamiento. Mirá vos. Mirá. Tengo el tráiler, mirá. Qué justo, ¿eh? Nos viene bárbaro esta historia del escándalo. ¿Eh? Claro, les viene bárbaro. Para la película les viene bárbaro. Pero igualmente, si Agustín, si hubiese querido hablar por los actores, hacía un Zoom. Es lo que lo dijo Eduardo. Ah, lo dijiste. Un Zoom. En ese momento todo era por Zoom. Colegio por Zoom. Cumpleaños por Zoom. ¿Qué quiere justificar? Justicia por Zoom. Todo. Todo. Todo era por Zoom. Administración pública por Zoom. Trabajo privado por Zoom. Lo único que justificó es el masajista, peluquero, manicura, pedicuro. El entrenador. El entrenador de Dylan. Que eso no se puede hacer por Zoom porque Dylan no maneja internet. No. Pero, va, no sé. Pero los chicos no iban al colegio y Dylan tenía entrenador. Vamos. Bueno, pero sí. Vamos. Dylan está un poco atrasado en alguna materia. Quieren nivelarlo. Va. Lo quieren emparejar. Va. Sí, se llevó. Había que educar a Dylan. Hizo ladrido dos. Y los chicos no podían educarse en el colegio. Ladrido dos. La probó. Ladrido dos la probó y me ha dado uno porque era nuevo el territorio. Down. Down. Sit. Sit. Down. Dame la patita. Eso lo hace Alma sin entrenador. O sea, mi perra cuando llego, subo la escalera, está en el descanso y me da la pata, me saluda con la pata. La estudia no habla. Mi perra le falta hablar. Sí, señor. Productora de la película. A ver. Qué maravilloso que es Google. Impresionante. La productora se llama Tronera Producciones. Ah, miren. Tronera Producciones. Qué culo. No, para producir una película. Tronera. Sí. La UNLAM. La Universidad Nacional de la Matanza. Nacional de la Matanza. Avanza. Adart. Yagán y Postón. Son, deben ser distintas productoras. Son de gargas, tres lavaderos. Dice, tendría que haber sido Yelmo, este, con la marca de los lavarropas. Tres lavaderos importantes. Esperá, espera, espera, vamos a buscar qué es Adart. Es de Daniel Adart. Adart Producciones. A ver. Productora audiovisual. Filmación, edición y guión de publicidades, producción de spots en Full HD y 4K. Historia de bichos. ¿Qué más hizo? Hizo varios spots publicitarios. Para la campaña. No sé, no, no sé si para la campaña, che. Te voy a estar viendo esta tarde para que me lo pases. ¿Eh? Te lo voy a ver esta tarde, te voy a ver en La Nación. Expos de campaña para la agrupación La 15 de Agosto. Perteneciente a la Asociación Atlética Argentino Juniors. Bueno, después voy a buscar bien de quién es. Mire, te traje una papita. Te traje una papita. Pero poquito. Claro, por eso necesitaba promocionarse. Esperá, ¿cómo se llama la otra? Se llama Yagán. La otra productora se llama. Esperá. Chabón, Yagán. Yagán. Yaboy y Chagar. ¿Quién se llama Yagán? Mirá, es un idioma. Yo no sabía que Yagán es un idioma. Bueno. Yagán o Yamana. Esto es el típico... ¿Cómo le ponemos? Le poné Yagán. Pueblo de Yagán. ¿Cómo le ponemos a la productora? Poné Yagán. Poné Yagán. Sí, estaban pasando por un cartel. Yagán. Yagán. Esperá, esperá. Yagán vamos a poner productora. Productora. Productora audiovisual, videos para empresas. Nítido productora, no, no, productora de la animación. Yagán Films. ¿Pero qué hizo? ¿Qué sé yo? La Arganta Profunda. No. Es vieja esa película, ¿no? Sí, claro. Fue la película porno que se pasó en cine, en la época de Manuel y del último tango en París. Bueno, lo que es muy importante, la que hicieron un largometaje, sacarla a Gustavo, tomá los cinco centavos, que es la vida. ¿De qué? La vida de un conductor de radio. Que se mudó a Uruguay. Postón. Uy, Postón es terrible. Hizo El Álamo. ¿Cómo El Álamo? Rocky. ¿Qué pasa? Rambo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Es con nosotros o con él? No, estamos viendo la cámara. Rambo, Rocky y El Álamo produjeron, entre otras. Postón. Postón, pero es de Chile. Sí, de Marcelo Postón y Hermano. Ay, bueno. Bueno, andá. Pero sí, la Universidad de La Matanza está metida en la película. Son grandes lavaderos de uniformes, de ropa de lana, de todas estas cosas. Ahora, yo te pregunto, ¿desde dónde las universidades de San Martín producen cine? No entiendo el curro. No sé, me preguntás cosas que no puedo contestar. No, pero ¿por qué producen cine en las universidades con Cristina? Tienen que producir alumnos. Hay chicos que no pueden estudiar. Y estos producen cine. ¿Con qué plata la universidad produce cine? A ver, explícame. Nunca te lo preguntaste, ¿cómo la mujer de De Vido y la mujer de Moreno eran productoras de cine? ¿Te acordás? Esto fue un escándalo lo de Andrea del Boca. Y lo de Andrea del Boca fue un escándalo en San Luis. Ah, tal cual. Que conozco una historia. Le dijeron al corcho Rodríguez, porque quedó mal el corcho porque no tenía nada que ver. Le dijeron, Andrea se enfermó dos días antes de terminar la novela. El padre se lo dijo a Nicolás de El Boca y el corcho le dice, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Tres meses de contrato para todos los actores? Y dice, bueno, si arreglamos se puede mejorar. Mirá vos, querido. Chau, querido. Chau.